¿Qué le pasó a Manito? ¡Manito! ¡No! ¡Manito! ¡Manito no! Manito, pero no me ponga grado, men. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Tatoxtream y bienvenidos a una nueva broma. En esta ocasión aproveché una excursión que hicimos en unas cuevas indígenas para hacerle una broma a mi amigo. Esta broma consiste en llenar el morral de piedras haciéndole creer a él que estos son equipos, cámaras y luces, todo lo que se necesita para una grabación. Esta es una típica broma entre montañistas, así que no se imaginan todo lo que sufrió mi amigo subiendo ese morral tan pesado por toda la montaña. Así que, gente, espero que les guste este video. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Tatoxtream y bienvenidos a un nuevo video. Gente, en esta ocasión estoy con mi amigo Enrique. ¿Cómo está, Enrique? Hola. Men, vamos hacia dónde? A Peñal Blancas. Peñal Blancas. Peñal Blancas a explorar unas cuevas indígenas que hay por allá. Han dicho que eso es muy brutal, que pasan cosas misteriosas. Bueno, en fin. Nosotros con estos maletines acá y apenas estamos empezando. Ven, por cierto, mi maletín que es muy pesado porque acá tengo las demás cámaras, las luces y los demás equipos para esta grabación. Ven, hay un árbol. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ven, ya estamos en la jungla. Siempre es complicado la montaña, men. La naturaleza no es nada fácil. Creo que llegó el momento de empezar la broma. Vamos a poner este cuchillo por acá. Mi amigo, tomamos un pequeño descanso. Yo le dije que iba a orinar, pero mentiras que no voy a orinar. Lo que voy a hacer es buscar dos rocas muy grandes que sean tamaño considerable, que quepa en este maletín. Y le voy a decir que como yo llevo ya casi la mitad del viaje cargando las cámaras y todo eso, en realidad solo me trae una cámara, el resto son cobijas y todo, le voy a decir que me ayude llevando el maletín el resto del viaje. Pero lo que él no sabe es lo que le voy a meter acá, así que vamos a buscar unas piedras. Una. Dos. Listo, gente. Vamos a meterle estas dos piedras en el maletín. No le voy a meter más porque tampoco quiero ser abusivo. Listo, una. Bien, esto que hoy he empezado, metamos la otra acá. No voy a sospechar nada. Y que empiece todo esto. Men, en serio. Quedo pesadito. Dios mío. Men, que orina. Manito, ayúdenme a una cosa. Ayúdenme a llevar este maletín y el resto del camino. Ya que solo falta la mitad, cambiamos de maletín porque ya me estoy cansando de la espalda, men. Uy, no, hijo, pero... ¿De cuántas cámaras? Con razón usted ni me ha quedado, yo creyendo que será el flojo. No, men, es que las cámaras pesan. Como ahí están las luces y todo eso. Listo. Y aquí el camino se puso más empinado, más difícil. Qué omanito. No, no, no. Es que el camino está más... Más empinado. No es que esté más pesado, sino que el camino de verdad está más empinado. Sí, no lo nota. ¡Mire eso! ¡Mire eso! Ven, aquí prácticamente toca ese escalar. ¡Uf! ¡Equivoqué! ¿Qué le pasó? Se complicó la subida, ¿cierto? Eso sí, agarra de todas las ramas que hay. ¡Uy! ¡Fuck! Por poco y caigo. ¿Qué le pasó, manito? ¡Mamá! Ya vamos a llegar, manito. ¡Vea! ¡Listo! Se va a maluquear ahorita pues llegando. ¡Sigamos, sigamos! ¡Sigamos! ¡Duro! ¡Duro que ya vamos a llegar! ¿Cómo? ¡Pero ya está mal! ¿Está cansado? Sí. Ya vamos a llegar. Uy, sí, pero está sabro. Yo creo que es el camino y por lo que está mojado. No, pero yo había venido. No me había tocado tan bien. ¿Se da que no desayuno bien? ¿No desayuno bien o qué? ¿Está trasnochado? No. ¡Uf! Yo estoy entero. No siquiera. Yo estoy enterito. Bueno. Usted trajo cámaras como para grabar una película. Mientras descansamos aquí, venga, présteme la cámara para tomar una foto mientras tanto. Ya vamos a llegar igual. Ustedes dejen ser tan flojo, men. Páseme la cámara y aquí podemos hacer una buena foto. Así como todo de la jungla. No, no, no. La mediana, esa no. La mediana. La que está ahí envuelta en la cobija gris. Esa, esa de ahí. Es pesadita. Es que es pesadita y toca curilario para que no se dañe, men. ¡Ay, ay! ¡Malito! ¡No, malito! ¡Malito, no! ¡Malito! ¡Malito! ¡No, malito! Men, yo creo que me pasé un poquitico con las piedras. ¡Malito! ¡Malito! ¡No me ponga bravo, men! Pero no me ponga bravo, manito, que estamos en la expedición. Manito, pero no me ponga bravo, men. Vamos a ir de verdad a la tumba indígena. ¿Sí? Usted me va a llevar allá. Es que manito es el que conoce el camino, pero lastimosamente le tocó cargar piedras. Manito, relájese. Usted no notaba que estaba como muy cansado. Sí, y estoy terapiándome que no, que el camino, que la humedad. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Sí vamos de verdad a las tumbas indígenas, ¿sí? Pero manito, dígame usted, usted que se lo merece. ¿Cuántos likes quiere para mostrar las tumbas indígenas? No, por ahí 5 mil, que valga la pena. ¡Que valga la pena la cargada de las piedras, men! Si este video llega a 5 mil likes, si este video llega a 5 mil likes, subimos el video mostrando las tumbas indígenas. Es que es para donde vamos, solo que pues, men, el amigo acá se le dio por cargar un poco de la madre naturaleza. Así que gente, ya saben, 5 mil likes y subo el otro video mostrando las tumbas indígenas. Que esté muy bien, chao, chao. Y ahora le quiero mandar un grandísimo saludo a esas personas que compartieron el video anterior desde mi página de Facebook. Un grandísimo saludo para Dylan Colojaba Anagua, Manuel Maecha, Jim Frey Loaiza y Gilbert Piznado. Si quieres que te salude en el próximo video, debes compartir este video desde mi página de Facebook. Y espero que te haya gustado. Chao, chao. Uy, men, esto se pone peor. Prácticamente hay que acostarse. Men, uno se viene corriendo desde acá. Salta desde acá. ¡Fa! Men, hablo en serio. Me pude haber matado acá. O fracturado hasta... Ahora sí se puede decir que estamos debajo de la peña. Acá es donde yo entro y digo algo estúpido. Ustedes se imaginan donde nos coge un terremoto aquí. ¡Un terremoto! Men, no quedamos.